¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y les tengo una reacción al capítulo número 7 de Lost Storage con Flattered Wicross. Dura 23.42, estoy viéndolo desde AnimeFLV y no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright y perder mi canal. Antes de empezar les quiero avisar que está por largarse a llover afuera, se escuchan muchos truenos los cuales mi micrófono los capta y si en una de esas se larga a llover, bueno, también se va a escuchar lluvia. Están avisados, ¿sí? No digan que no dije. Bueno, no tengo mucho más que decir. Empecemos en 3, 2, 1, play. Los suburbios. No quiero ver a Akira aquí. Oh, Dios. ¿Qué te haces, querida? Ok, tiene... No. Perdón. Es decir, ¿cuál será la motivación de Akira para pelear esta vez más allá de el plazo que tenés para pelear antes de perder todas las monedas, no? Eso es lo que me pregunto. Dios, ¿cómo están los truenos? ¿Cómo están los truenos? ¿Cómo están los truenos? Por cierto, ahora que tenemos a Tama de nuevo con nosotros en su forma de Lurig, nada. Veamos cómo se desarrolla la cosa que hay con esta mierda de la llave, la cerradura, la puerta... Que no estoy seguro cómo interpretar realmente. ¿Cómo están los truenos? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Era una excompañera de ella! Es Remember, ¿no? ¡Falme! ¡Oh, ni me recuerdes eso! Pero... ¿Qué pasa? Karma Los truinos No pienso que sea otra cosa que karma ¿Y volvió a su cuerpo porque terminó el plazo de 90 días? ¿O algo así? No 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 ¡Qué enferma que estás! Coño, con esas voces Con energía negativa o lo que mierda sea Uy, se está largando la lluvia, gente Se va a escuchar, ya les aviso Parece que se viene fuerte Debería saber que puede combate ¡Ah! ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el cuerpo de ella entonces? ¿Qué pasó con el cuerpo de las que se vuelven Lurix ahora mismo? Una pieza muy salvaje Espero que no te arrepientas ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! No sabemos igualmente si tiene el 100% del control No exactamente Pero no es lo mismo que el control de ahora Para nada A ver, a ver, ¿qué tiene para decirlo? A ver, a ver, ¿qué tiene para decirlo? No ¿Qué son esas voces? Entonces, claro Ah, ¿con quién se conocía? Me olvidé ahora mismo Con Yusuki Pero Yusuki ya no está Algo me dice que Chichan va a terminar metido igual A un que no tiene selector Porque ya sabes que no tiene Digo, perdón Que no tiene Luric Puede pelear igual Puede que la fuercen Porque deja la posibilidad de duda Decirle No todos son buenos Claro, ¿en qué estado está la familia? Pero aún si recuperan a Yusuki como Luric ¿Va a poder volver a la normalidad? ¿Cómo? ¡Oh, Tomachen! ¿Las estaba esperando? ¿Seriamente? ¡Oh, my lord! No esperaba ver combate tan pronto Y coño, la lluvia No se escucha ¿Cómo? A mí también me dio bronca Que perdiste en tu primer combate Pero ¿cómo sabía de Ruko? La está subestimando No sobreestimando Saben todas las nuevas reglas Y odio, es como si escucha la lluvia ¡Oh, God! ¿Cómo se escucha, gente? Pido disculpas realmente No sabía que iba a llover yo ¡Ah, Tama! Por favor Tengan cuidado ¿De qué servirán las monedas De Ruko? Y ojo decir ¿Qué efecto tendrán? ¡Oh, Tama! ¡Tama! ¡Oh, Tama! ¡Oh, Tama! ¡No! ¡No합니다! ! Te había olvidado por completo, ¿no? Hmm Tenía Fuck Es por la carta que había puesto antes No me acuerdo el nombre Oh Chicas Pónganse las pilas Ah Quiero ver un level Un level go Por favor Un level 5 Un level go Toch A Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, la lluvia. ¿Van a usar lo que yo creo? A ver, a ver esto. Innocence. ¿Dónde lo habíamos escuchado antes? No me acuerdo. Ok, quitó las defensas. Bueno, ahí van mis esperanzas de ver un level 5. ¡Ayú! Pero esto no es todo. O sea que ya no pueden usar más level 5. Sí, la tenés como Luric, pero... ¿Cómo la volvés persona? ¡Ayú! ¡Ayú! Sí, es ese tipo de persona. Podrías decir que te hizo un favor ahora nomás. Rompí la voz, te jodes nomás. Rompí la voz, te jodes nomás. Sí, perdió los tornillos. ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Vanera por ella. Es obvio, no por nada. No por nada. Mostraron esto, ¿no? Pasaron esto. Vamos a cerrar con alguna clase de cliffhanger. Lo veo muy probable. Sí, vamos a cerrar con cliffhanger. Es obvio. Si lo ponés cuando vos quieras, donde quieras hacer ropa. Y sí, vamos, vamos, clickhanger. Te espero. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Dejame adivinar. Dejame adivinar. Que hoy va a perder. Dejame adivinar. Por favor. Chase y Staff, por favor. No lo hagas tan fucking predecible como yo lo acabo de suponer. Si bien era obvio que iban a ir a por Amica antes del cambio de escena. Ya me imaginé. A que yo iba a tener que hacer algo con Amica. Porque Amica es importante para aquí hoy. Pero. Por favor. No lo hagas tan predecible. Porque sería un poco decepcionante. Nada. Gente, no tengo mucho más que decir. No creo que quede nada puntual después del ending. Ya que preview yo no veo. Así que. No olviden dejar un like. Comentar. Y si son nuevos del canal, suscribirse. Eso es todo por ahora. Nada. Me olvidaba. Ya que estoy. Si quieren chequear reacciones anime. Y películas que no están en el canal. Porque tienen el anime puesto. Vayan al tuit fijo. Mi twitter. Arroba Tobias Jotanbroce. Chau chau.